A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de miércoles 29 de junio. Mujer víctima de grupos armados reclama indemnización a la unidad de víctimas en Valledupar. Yo he venido todos los días aquí, me he amarrado, les he pedido ayuda, yo soy una persona discapacitada. Yo vivo prácticamente en la calle, me ha tocado dormir en el suelo, a veces no comemos. Soy madre de cuatro hijos que se tienen que ir a recoger lata al río. Dado la cantidad de víctimas que tenemos en el territorio nacional, más de nueve millones y medio de víctimas, frente a una ley que fue proyectada y diseñada para indemnizar alrededor de dos millones de víctimas y que se desbordó en su cometido, pues obviamente el presupuesto para poder indemnizar no alcanza. Y para poder organizar bajo términos de solidaridad y equidad, se establecieron unos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Tres, edad, condición de discapacidad o una enfermedad grave o ruinosa. Debido a la onda tropical con tendencia a ciclón que llegará a la región Caribe, con fuertes lluvias y tormentas eléctricas, en Valledupar las autoridades declararon la alerta naranja. Se informa a la comunidad de la margen derecha, habitantes de los barrios Zapato en Mano, Nueve de Marzo, Nueva Colombia, Pescaíto y San Juan. Estar alertas ante el posible aumento del nivel del río como consecuencia del paso de una onda tropical. Estar atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro y de la Oficina Municipal para la gestión del riesgo de desastre. Colombia lidera la tabla de medallerías de los Juegos Bolivarianos 2022. En las últimas horas logró ocho medallas para un total de 88. Entre las últimas medallas se destacan voleibol, fútbol femenino, fútbol acuático, baloncesto, entre otros. Mi ciudad nunca me ha aprobado y creo que nunca lo hará. Estoy muy alegre por el apoyo que me han dado y por todo lo que hemos logrado. Pues veníamos hablando y sabemos qué es lo que queremos. Somos un grupo joven, somos un grupo muy fuerte y queremos ser reemplazos de la Colombia Mayor. Durante la celebración del evento deportivo de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, visitantes y residentes de la capital del Cesar se quejan de los sobrecostos en el servicio de tarifa de taxis que por estos días, según dicen, han aumentado su valor habitual. Una vez me cobraron 10 mil pesos porque había mucho trancón en el centro y pues se están cobrando un poco en exceso, la verdad. Alto porque antes estaban en 6 mil pesos, se cobraban y ahora 9, 10, incluso hasta más, 7 de noche. Sí, sí, exageran demasiado, demasiado. Y lo otro es que también a sitios de pronto un poquito más lejos te cobran más o no te llevan. Hay unas tarifas reguladas desde el 2017, desde ese entonces, por esta gran disparidad, con este gobierno en cabeza del Medio Castro, no nos han regulado ni nos han actualizado las tarifas. Todo ha subido, el salario mínimo subió, la canasta familiar se ha incrementado. Una maratónica entrega de obras de infraestructura vial realizará el gobierno nacional a través de INVIAS en los 32 departamentos del país. En el Cesar está incluido el nuevo corredor Valledupar-La Paz. Y en estos menos de 40 días que quedan para finalizar el gobierno del presidente Iván Duque, estaremos con una agenda regional visitando todos los departamentos, realizando una entrega masiva de obras. Pero de esta forma estaremos en todo el país. La carretera Valledupar-La Paz en el Cesar. Bajo observación médica continúa Indígena, que fue herido con arma blanca en medio de una riña registrada en el corregimiento de Atán, que es jurisdicción de Valledupar. Pero cinco familiares que también estaban en la parranda, se vinieron y encontraron al agresor todavía por ahí en la calle. Y en su forma de atribuirse a esa, les agreden mucho a la gente, quieren y den un garrotazo. La cabeza al agresor, pero eso es cuando llega la Policía de Indiciatura. Un agricultor fue arrollado cuando cambiaba la llanta de un vehículo. El hecho ocurrió en la vía que comunica San Roque con Bosconia Cesar. Se trata de Guillermo Marín Romero, de 49 años, quien quedó tendido sobre la vía con el brazo izquierdo destrozado, siendo trasladado a un centro médico. Ante la llegada de extranjeros a la capital del Cesar, en el marco de los 19º Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, la Secretaría Local de Salud refuerza la vigilancia e invita a la comunidad a estar atenta a los síntomas. Los principales síntomas de esta enfermedad son fiebre, dolor muscular, aparición de adenomegalias o adenopatías y un exantema o brote que inicia como pápulas, después vejigas y pústulas, muy parecidas a la varicela. A diferencia de la varicela, esta enfermedad inicia en la cara y posteriormente afecta manos y pies. A diferencia de la varicela, esta enfermedad en la cara y posteriormente afecta manos y pies.